muy buenas a todos carpi bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un nuevo top en este caso es un top que me ha pedido terror boy así que este vídeo va para ti y te mando saludos y gracias por la petición él me pidió que hiciera un ranking sobre las peores y mejores películas de halloween para mí así que lo voy a hacer de esta manera en el puesto número 5 estaría la película que yo considero que es la peor de toda la saga y en el puesto número 1 estará la película que yo considero que es la mejor en los puestos 2 3 y 4 estarán de más floja a bastante buena así que así haré yo este ranking sin más comenzamos en el último puesto el número 5 he situado a la película halloween resurrección y por muchos motivos en primer lugar en la forma de terminar con laurie strott que es protagonista absoluta de prácticamente toda la saga me pareció un gran error y en segundo lugar hacer un gran hermano con michael mayers no es una buena idea si bien puede ser bastante entretenido pero a mí en concreto no me gustó creo que es una idea que no pega en este tipo de película y además considero que salirse tanto de la saga para hacer una película en la que encierran a unos en una casa y hay un asesino dentro creo que eso ya se ha visto mucho en el cine de terror y halloween no tenía por qué recurrir a eso porque además venía de una gran película que era h20 y halloween resurrección es una completa y total decepción así que para mí la peor película de la saga es halloween resurrección en el cuarto puesto he situado a la película halloween 3 pero no porque sea mala o me parezca la más floja de la saga sino porque no tiene nada que ver con el halloween de michael mayers que conocemos halloween 3 surgió de la idea de hacer cada año una película de halloween basada en algo diferente en una historia diferente sin tener que contar con michael mayers obviamente a la crítica y a la gente no le gustó este hecho porque todo el mundo relaciona a halloween con michael mayers por lo tanto en las siguientes secuelas decidieron recuperar a mayers a mí personalmente esta película me gusta aunque es cierto que es de las que menos me gusta de la saga pero la he situado en el puesto número 4 precisamente por eso porque se aleja del halloween de michael mayers que es realmente el que queremos ver así que este puesto está reservado para halloween 3 en el puesto número 3 he situado a la película original la noche de halloween sí sé que algunos de vosotros os estaréis llevando las manos a la cabeza pero es que considero que esta saga tiene películas superiores a la noche de halloween esta película a mí me gusta vale no significa que no me guste ni nada está justo en mitad de la tabla es decir ni es lo mejor ni es lo peor pero a mí me parece una película que está algo sobrevalorada y que además es algo lenta por lo menos para mi parecer se hace algo lenta y algo pesada esta película hasta que llega lo que es la acción y la gracia no así que el tercer puesto es para la noche de halloween que esto significa que es una buena película pero que hay otras dos que en mi opinión la superan y en el segundo puesto nos encontramos con halloween el origen la película de rob zombie una película que a mí personalmente me gusta muchísimo más que nada porque tiene el estilo de dirección de rob zombie que es un estilo que a mí personalmente me gusta mucho además nos cuenta un origen de michael mayers que a mí me encanta le vemos ya asesinar desde bien pequeño y es un asesino bastante brutal pero en todos los sentidos todas las muertes que vemos en esta película son brutales al más puro estilo rob zombie y es por esto que esta película me gusta muchísimo lamentablemente en españa no la podemos encontrar en blu-ray que no sé la verdad que esperan para editarla pero bueno puesto número 2 para halloween el origen en el puesto número 1 como la mejor película de la saga halloween es situado a halloween 2 sanguinario esta película a mí personalmente me gusta más que la primera entrega es una película que la noto mucho más dinámica va un poco más al grano que la otra y no sé en cuanto a trama y historia sobre todo el tema de que no se me hace tan lenta como la primera es la que le sitúa como la mejor de toda la saga hay otras secuelas que son bastante entretenidas que se dejan ver pero considero que estas cinco serían las que presentan bien las peores y las mejores de toda la saga así que en el puesto número 1 la ganadora es halloween 2 sanguinario hasta que llegamos hoy este ha sido mi ranking de mejores y peores películas de halloween espero terror boy que te haya gustado si vosotros tenéis alguna otra película que consideráis mejor o peor podéis dejarlo en comentarios que ya sabéis que estoy encantado de leeros sin más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós